Hola, ¿qué tal queridos suscriptores y amigos de YouTube? Mi nombre es Narenbanda, les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. Gracias por visitar el canal, por seguirme, por suscribirse también, muchas gracias. Bueno, en este video les voy a enseñar a eliminar la falla de una bocina que al subirle volumen se apaga. Mientras tenga un volumen moderado, se mantiene encendida, sonando y trabajando sin problemas, pero en cuanto le subimos, la bocina se apaga y empieza a ser un bucle de prendido y apagado. Así que amigos, les voy a enseñar a reparar este tipo de bocinas, que al subirle volumen se apaga. Eso es porque las bocinas son de bajos ohms y no soportan la impedancia del equipo. Por eso al subirle volumen, sufre un desperfecto y se apaga. Se reinicia y así se está prendiendo y apagando mientras tenga el volumen subido. Pero si le bajamos el volumen, trabaja de manera perfecta. Esta es una falla muy común en este tipo de bocinas, acá tengo otra que voy a reparar también. Bueno, pues quédense y comenzamos. ¡Hola! ¿Qué tal queridos suscriptores y amigos de YouTube? Sean bienvenidos al canal Electronic All. En este video les voy a enseñar a reparar una bocina que se apaga al subirle volumen. Como aumenta la impedancia del sonido, el equipo no soporta y se apaga. Les voy a enseñar cómo. Por ejemplo, ahí está sonando. Le voy a subir gradualmente. Ahí ya se apagó y se vuelve a encender. Se vuelve a encender. No soporta la potencia y se apaga. Y si bajamos el volumen, trabaja normalmente. No se apaga. Eso significa que las bocinas no soportan la potencia del equipo por ser de pocos ohms. Vemos que si le subimos, se apaga. Mientras tenga un volumen moderado, se mantiene sonando. Pero si le subo, se reinicia, enciende y se apaga. Y así está haciendo un bucle de encendido y apagado mientras tenga el volumen alto. Ahí se apagó. Bueno, pues esa es la falla. Es muy fácil reparar esta falla. No tiren sus bocinas, aún pueden servir. Así que vamos a desarmar la bocina y a darle solución. Vamos a retirar la micro SD donde está la música. Y esto vamos a despegarlo. Solo viene a presión, no viene atornillado. Y lo vamos a poner a un lado, por acá tantito. El problema no radica en la circuitería, sino en las bocinas. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Vamos a desarmar. Este reproductor trae dos bocinas. Vamos a trabajar en los dos canales. Estoy retirando la tornillería de la otra bocina. No sale en pantalla porque es una bocina aproximadamente de 45 centímetros. No cabe en pantalla. El problema radica en sí de que son bocinas chinas. La resistencia en ohms es muy baja. Por ejemplo, esta es una bocina de un auto estéreo. Y es de 4 ohms de impedancia. Bueno, pues estas bocinas chinas son grandes, pero su impedancia es muy poca. A ver si se puede leer ahí. Bueno, dice 2 ohms. La resistencia es un valor realmente bajo. Ahí dice 2 ohms. Ahí tiene el 2 y el símbolo de ohm. Y ahí dice 5 watts. Entonces es muy baja. Y lo vamos a solucionar de la siguiente manera. La voy a encender para poder demostrar cómo se soluciona. La solución sería cambiar las bocinas por unas de mayor impedancia. Pero no se trata de gastar. Se trata de reparar. Pero la otra opción más fácil y más viable es ponerle una resistencia de 2 a 4 ohms. Lo podemos poner en serie en una línea positiva. Y eso absorbería el impacto. Bueno, aquí tengo unas resistencias que reciclé de una tarjeta viejita. Estas nos van a servir. Cabe mencionar que después de colocar las resistencias, el equipo pierde algo de potencia. Suena un poco más bajo. Vamos a apoyarnos con un programa que se llama ElectroDroid. Que es muy bueno para alear las resistencias. Vamos a ver el valor aproximado de la resistencia que necesitamos. Vamos a poner 4. Aquí está el símbolo de ohm. El color sería amarillo, negro, dorado, plata. Bueno, vamos a ver las que tengo acá. Vamos a ver primero esta. Es café, negro, negro, dorado. Vamos a poner café, negro, negro y dorado. Es de 10 ohms. Es mucho, pero podría servir. Si no encontramos otra, puede servir esa. Aquí hay otra. Es café, café, café. Es de 110 ohms. Esta es mucho, no nos servirá. Vamos a ver esta si nos puede servir. Esta es amarillo, morado, dorado, dorado. Es de 4.7 ohms. Esta va a ser perfecta. Yo creo que vamos a ocupar esta en un canal y esta en el otro. Vamos a ver esta. Recordemos que esta es de 10. Esta es de 4.7 ohms. Vamos a ver. Esta es azul, gris, dorado, dorado. Es de 6.8. Estas dos voy a ocupar. Estas dos están perfectas. Porque son una de 4.7 y otra de 6. Está dentro de los parámetros. Bueno, voy a cerrar esta aplicación y voy a soldarlas. Como ya quité la tornillería aquí, ya quedó libre la bocina. Vamos a colocarlas. No importa la polaridad. Las resistencias no tienen polaridad. Primero vamos a desoldar el positivo. Aquí va a ir la resistencia. Recuerden que vamos a colocar la resistencia de 4.7 ohms. Primero les voy a enseñar qué pasaría si ponemos una de más ohms. Vamos a ver. Esta aquí es café, café, café dorado. La colocamos. Listo. Ahí está puesta. Vamos a encender. Listo. Ahí podemos observar. Le subí todo el volumen y está sonando. Pero suena muy bajito porque la resistencia es de muchos ohms para la bocina. Le subo todo y no se apaga ya. Pero el volumen es muy poco. Bueno, voy a colocar la resistencia indicada. Vamos a colocar esta. Esta es amarillo, morado, dorado, dorado. O sea, es 4.7 ohms. Listo. Ahí está. Ahora vamos a colocar el positivo. Ahí está. Vamos a probar ahora. Y vamos a hacer lo mismo en la otra. Y así tendremos solucionado el problema. Ahí está todo el volumen a toque y está trabajando sin problemas. Ya no se apaga. Bueno, vemos que ya quedó. Voy a apagarla. Voy a hacer lo mismo con la bocina de abajo. Poner una resistencia en serie al positivo para que se solucione el problema de que se apaga. Bueno, vamos a asamblar. Recuerden, no tiren sus bocinas. Esta es una solución muy barata y eficiente. Si no llegara a quedar con ese tipo de resistencia, pueden probar con una de más ohms. Bueno, pues ya está ensamblada. Ya colocamos nuestra memoria. Vamos a probarla. Si el video les fue de utilidad, comentenlo, compártanlo. No olviden dejar su valorísimo electrolabe. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo. Electronica Olic. 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 Gracias.